Asesora de negocios PYME dijo que es importante que las personas apliquen bien las finanzas en los diferentes ámbitos, ya sea en los hogares o las empresas. Las finanzas son muy importantes tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa. Las finanzas tienen que llevarse en todo momento porque el dinero es un elemento que lo vamos a tener tanto en las buenas como en las malas. Gutiérrez dio a conocer cómo se debe hacer una evaluación de las finanzas en este trimestre del año. Esa productividad al cierre de marzo, entonces vamos a empezar a abrir en ese mismo círculo vicioso del que hago, hago, hago y nada tiene beneficio tanto para mí como para mi familia. Entonces queremos dejarles a los televidentes esos tips, que ellos tengan el buen uso de sus recursos, de su tiempo, de su dinero, porque es muy importante para la economía familiar. También quiero hablar de Semana Santa, ya la tenemos a la vista y qué es lo que tenemos planeado, qué es lo que tenemos organizado, qué es lo que vamos a hacer. Entonces saber qué es lo que vamos a hacer, comunicarnos en familia, tomar decisiones en conjunto, tener un listado de lo que podemos hacer para saber cuánto vale eso y disfrutarlo, porque al final de cuentas ese es el objetivo, disfrutar en conjunto y en familia, pero ser responsable, que ese disfrute no implique dolores de cabeza a mediano y a largo plazo. Noticias 12, Darlene Tellez.